Listo. ¿Sí se oye? Perfecto. Bueno, pues esperamos tantito y ya empezamos con las preguntas. ¿Sí se oye? Este es un esfuerzo de la Sociedad Mexicana de Virología para tratar de resolver dudas que tenga la gente sobre el coronavirus y tratar de evitar la desinformación, que es algo que está ocurriendo de manera bastante común en los medios, sobre todo en redes sociales. Entonces, pues vamos a tratar de ir resolviendo las dudas que vayan surgiendo. Y pues pregunten todo lo que quieran preguntar y tengan dudas. ¡Saludos a todos! ¡Buenos días! Esperamos un poquito más. En teoría empieza a las 11, entonces nos queda por ahí un minuto antes de empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, saludos, saludos, saludos. ¿Cómo lo que se están conectando? Ahora empiezan a preguntar. Ahí es donde está el asunto de esto, ¿no? A ver aquí, si puedo explicarles por qué ahora hay más revuelo con COVID que con la influenza del 2009. Pues no es tanto como que haya más revuelo, o sea, las infecciones son distintas entre COVID y la influenza. En realidad esta infección provocada por este nuevo virus, el SARS-CoV-2, es un poco más severa que la infección por influenza. Entonces, las tasas de mortalidad son un poco más altas, apenas estamos llegando a estabilizar los números reales de mortalidad. Pero sí hay una mortalidad un poco más alta que con influenza. Y el brote es muchísimo más explosivo con este virus que con influenza, ¿no? Entonces, de repente lo que pasa ahora con el coronavirus es que vemos muchísimos casos severos al mismo tiempo. Y esto es lo que hace que los hospitales pues empiecen a tener algunos problemas de saturación, ¿no? Entonces, pues eso es lo que lo hace ahorita tan, pues tan escandaloso, digámoslo así. Y pues por eso estamos teniendo todas las medidas que estamos tomando para tratar de controlar este brote. Aquí, Marel, ¿cuál es su opinión sobre los datos dados por el subsecretario de Salud el día de ayer? Si considera que es un buen estimado. Bueno, ayer, para los que no vieron la conferencia de salud, se presentaron los datos estimados del número de casos. Y eso tiene mucho que ver con el modelo sentinela, que es el modelo que se aplica para hacer la vigilancia epidemiológica del coronavirus. Entonces, ayer estimaron aproximadamente, me parece que son 26,500 casos estimados, pues. O sea, esos son casos que no están diagnosticados. Y eso se hizo con base en este modelo sentinela, ¿no? Entonces, si quieren les puedo explicar un poquito como el asunto del modelo sentinela. Este modelo es un modelo que se usa en México desde hace ya varios años para hacer vigilancia epidemiológica. Entonces, lo primero que hacen las autoridades de salud es definir un caso sospechoso, ¿no? Entonces, en el caso de coronavirus, los casos sospechosos son casos de infección respiratoria aguda grave. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que tiene una infección respiratoria clásica, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor de cabeza, pero que además tiene algunos signos de alarma, como pueden ser fiebre sostenida por varios días, dificultad para respirar, tos. En el caso de coronavirus esto seca. Entonces, cualquier paciente que llegara a una clínica con este cuadro respiratorio grave entraría dentro del modelo sentinela. Entonces, en este modelo lo que se hace es muestrear solo al 10% de la población. Se escoge este 10% porque obviamente lo que necesitamos es una proporción representativa de la población total, ¿no? Entonces, los epidemiólogos definen este 10% y a partir de este 10% de muestreo se hacen las pruebas diagnósticas y se determina cuántos casos de ese 10% son positivos. Entonces, si ustedes piensan en el modelo sentinela como tal, el número de positivos debería ser aproximadamente 10 veces más grande de lo que nosotros podríamos detectar en un laboratorio porque solo tomamos 10% de las muestras, ¿no? Entonces, más o menos se podría estimar, o sea, les repito, son casos estimados porque no están confirmados, que habría 10 veces más casos. Los datos que dieron ayer fue por lo menos la primera vez que se presentan el número estimado de casos y a mí me parece que es valioso tener esta información porque así la gente se puede dar cuenta que aunque nosotros tengamos aproximadamente 3 mil casos confirmados, la realidad es que hay muchas más personas infectadas, ¿no? Entonces, conocer estos estimados le permite a la población dimensionar un poco el nivel del problema y de nuevo quedarse en su casa, ¿no? O sea, ese es el punto en la medida de lo posible. Los que se puedan quedar en su casa se quedan en su casa y la gente que no se pueda quedar en su casa porque tiene que salir a hacer alguna actividad, pues tomar las medidas de precaución básicas, ¿no? El lavado de manos, pues tratar de mantener la sana distancia. Entonces, me parece que es bueno que se presenten estos estimados. Habría que ver algunas cuestiones básicas de estos estimados, a qué fecha corresponden, cuántos estimados vamos teniendo al día de hoy para que la gente pueda dimensionar el problema y cuidarse todavía más, ¿no? Aquí preguntan si los jabones artesanales funcionan bien para limpiar el jabón contra los shampoos antibacteriales. Y sí, bueno, el jabón lo que hace es disolver la capa del lípido que tiene el virus en la parte externa. Entonces, los jabones, mientras estén hechos de manera artesanal, no tienen ningún problema para el limpiado. Un problema con los shampoos antibacteriales que también funcionan. De hecho, la Secretaría de Salud recomienda jabón líquido, pero no sé si estos shampoos antibacteriales se refieren como a los geles, ¿no? Entonces, el problema de los geles es que pueden no estar preparados bien. O sea, para que un gel funcione tiene que tener 70% de alcohol. Eso es lo que sabemos que puede inactivar la partícula viral. Entonces, si los geles antibacteriales no tienen 70% de alcohol, no van a funcionar y entonces no van a inactivar el virus. Por eso siempre se sugiere que el jabón sea la medida principal, ¿no? El lavado de manos con jabón tiene que ser nuestra primera elección. Si no tenemos jabón, pues ya vienen los geles antibacteriales, ¿no? Pero siempre el jabón sobre todo lo demás. Aquí preguntan cómo es que se destruye el virus con el jabón. Ya lo estaba explicando. Los virus tienen una capa de lípidos. Los coronavirus en particular tienen una capa de lípidos, de grasa afuera. Entonces, pues digamos que los jabones funcionan igual que como cuando ustedes lavan un sartén en su cocina, ¿no? Le ponen jabón para deshacer toda la grasa y pues que el sartén quede rechinando limpio. Entonces, algo parecido sucede con sus manos, ¿no? El jabón estaría disolviendo esta capa de lípidos en el virus y pues sus manos quedarían rechinando limpio si hacen el lavado de manos adecuado, ¿no? Este lavado de manos debe durar al menos 20 segundos, que es lo que está más o menos reportado. Y se tienen que lavar las manos muy bien, ¿no? Tallar entre los dedos, pues también las uñas. Entonces, el lavado de manos tiene que ser adecuado. Si ustedes hacen un lavado de manos adecuado, el virus quedaría básicamente inactivo y entonces no podrían ustedes ni infectarse con algo que hubieran tocado ni contagiar a otras personas con algún virus que pudiera estar ahí en sus manos, ¿no? Aquí, Juan José. A mí me interesa saber si realmente es algo tan distinto a la gripe, neumonía, resfriado. ¿Por qué es diferente? ¿No es cierto que de por sí muere la gente por estas enfermedades? Sí, es una infección respiratoria, ¿no? O sea, el COVID-19, que es la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, es una infección respiratoria. Entonces, todos los virus respiratorios van a tener diferentes manifestaciones clínicas. Y así, les puedo poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Todas las temporadas invernales la gente se infecta de rinovirus, que son los virus que producen el catarro común. Entonces, si ustedes piensan en una infección, en un catarro que hayan tenido alguna vez, lo más probable es que una de las manifestaciones clínicas sea el escurrimiento nasal, ¿no? Y eso tiene que ver con la manera en la que el virus infecta las vías respiratorias. Este coronavirus no infecta necesariamente las vías respiratorias altas, es decir, la nariz, ¿no? Siempre se va un poquito más abajo de la garganta hacia los pulmones. Y de ahí que la manifestación clínica de las infecciones sea, pues, la tos, ¿no? O sea, si el virus está infectando su garganta, va a haber un proceso inflamatorio en la garganta, que lo que les va a producir es tos, en este caso seca. Y cuando el virus llega a los pulmones, se producen cuadros de neumonía. Entonces, sí es diferente a otras infecciones. Cada infección respiratoria tiene sus propias manifestaciones, como les decía. Y en el caso de este coronavirus, pues, es diferente precisamente por eso, ¿no? Porque puede infectar los pulmones y cuando hay infección a nivel pulmonar, se produce todo este proceso inflamatorio asociado a la respuesta inmunológica del cuerpo, sobre todo en pacientes que tienen la infección grave. Y, pues, eso es lo que produce el cuadro de neumonía, ¿no? La neumonía es una inflamación de los pulmones, básicamente, ¿no? Por ponerlo en términos muy sencillos. Entonces, pues, por eso es distinto. Y sí, todos los años hay gente que muere de influenza, de neumonías bacterianas. También es bastante común que haya cuadros complicados. Pero, bueno, este virus es nuevo y, pues, desde ahí es diferente, ¿no? Las manifestaciones clínicas de las infecciones virales a veces son solo en un pulmón. En este caso es en los dos pulmones. Depende mucho del tipo de infección. Entonces, de ahí que ustedes puedan ir revisando todas las diferencias que hay. Aquí Nancy Ramírez pregunta si podríamos sustituir los N95 por otros cubrebocas. ¿Cuáles serían y de qué material podríamos sustituirlo? Bueno, aquí también es importante aclarar, ¿no? Los N95 deberían estar reservados solo para el personal de salud. Las personas que están atendiendo pacientes que tienen COVID, médicos, enfermeras, personal que trabaja en los laboratorios donde se hacen todas las pruebas para detección del virus, son los que deben usar estos respiradores o mascarillas N95. Estas mascarillas sí previenen la entrada de las partículas virales y se usan adecuadamente, pero, de nuevo, son solo para el personal de salud. El uso de cubrebocas, pues, hasta ahorita en México no se ha recomendado, la Secretaría de Salud no ha recomendado el uso del cubrebocas, pero, básicamente, lo que hace el uso del cubrebocas, o sea, si usamos cubrebocas quirúrgicos de los clásicos que venden en las farmacias, pues, lo que hacen es evitar que le escupamos a la gente en la cara, ¿no? Este virus se contagia cuando alguien llega y habla contigo y sin darse cuenta, pues, todo el tiempo está escupiendo, 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 y esas gotitas de saliva son las que llevan las partículas virales. Entonces, pues, eso es lo que nos estaría contagiando, cuando esas gotitas entran en alguna de nuestras mucosas, ya sean los ojos, la boca, la nariz. Entonces, el cubrebocas, básicamente, lo que haría sería detener esas gotitas y evitar que una persona infectada contagie a otros. Por eso, en algunos lugares se recomienda el uso del cubrebocas, sobre todo para gente que no tiene ningún síntoma y no sabe si está infectada. ¿Cómo puede alguien que no tiene síntomas pensar que está infectado? Pues, si convives con alguien que sí está enfermo, ¿no? Por ejemplo, o sea, si, no sé, yo estoy con mi papá y mi papá tiene síntomas y yo no tengo nada, pero tengo que salir a la calle, pues, lo más adecuado sería usar un cubrebocas quirúrgico común y corriente, ¿no? Y no porque esté infectado, pero, pues, estoy conviviendo con alguien que sí, entonces, la posibilidad de infección existe. Entonces, básicamente, para eso se recomienda el uso de cubrebocas. Por ahí, se sugiere que todo el mundo los use y yo no creo que esto sea totalmente necesario, pero si a la gente la hace sentir segura salir con un cubrebocas, pues, lo pueden usar. La única cuestión es que lo usen bien, ¿no? O sea, que no traigan el cubrebocas de gargantilla, que también lo he visto bastante. Me ha tocado ver señoras que se bajan el cubrebocas y estornudan y luego se lo vuelven a poner. Y, precisamente, pues, el cubrebocas es para evitar que esas gotitas de saliva que salen cuando estornudamos lleguen a otras personas, ¿no? Entonces, por ahí hay muchísimos videos, podemos compartir alguno en la página después del uso correcto del cubrebocas. Y si se usan correctamente, pues, evitan que ustedes contagien a otras personas. Solo tengan cuidado porque no necesariamente evitan que ustedes se infecten y si se usan de manera poco adecuada, pueden incrementar el riesgo. Entonces, nada más tengan eso en cuenta y, pues, los cubrebocas que se recomiendan son los quirúrgicos en general, ¿no? Hay otros estudios con telas, algodones y cubrebocas o para hacer mascarillas caseras, pues, también funcionan, no con la misma eficiencia. Evidentemente, los materiales de los que están hechos los cubrebocas quirúrgicos están probados, pero una persona que sospeche estar infectada y usa un cubrebocas de tela, pues, puede evitar contagiar a otros, ¿no? Entonces, pues, ahí sería cuestión de revisar nada más qué tan eficiente lavar el cubrebocas de manera constante y se pueden reusar, por lo menos los de tela caseros, podrían reusarse sin ningún problema. Bueno, aquí preguntan, ¿Philip, qué posibilidad hay de que se dé una meningoencefalitis porque se ha sugerido un neurotropismo? Bueno, hay pocos reportes. Sí hay, por ahí, un caso reportado de meningoencefalitis por SARS-CoV-2. El neurotropismo del virus se sospecha desde que se han presentado algunos síntomas que sugieren que el virus podría infectar el vulvo olfatorio. Por ejemplo, hay gente que pierde el sentido del gusto, el sentido del olfato como único síntoma. De hecho, hay personas que no tienen ningún otro síntoma más que ese, ¿no? Entonces, pues como cualquier otro virus podría llegar a infectar el sistema nervioso. Y digo como cualquier otro virus porque hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para esto, ¿no? En el sistema nervioso tendría que haber receptores para este virus, o sea, el virus tendría que tener manera de pegarse a las células del sistema nervioso y de infectar estas células y ya producir un daño en el sistema nervioso. Entonces, posibilidad hay porque hay algunos reportes, pero son muy pocos. O sea, no creo que sea algo que sea una manifestación común de las infecciones por coronavirus. La mayoría de las infecciones van a ser de tipo respiratorio y la posibilidad o la frecuencia de las manifestaciones neurológicas, pues la vamos a saber hasta el final del brote, ¿no? O sea, cuando ya se empiezan a acumular datos, pues de muchos países y podamos hacer una estimación, pero hasta ahorita por lo que hay reportado, pues sí puede ser neurotrópico, pero las manifestaciones neurológicas son muy, muy raras, ¿no? Entonces, pues pueden existir, pero son raras. Acá Víctor pregunta, ¿sabes si hay casos confirmados de infección vía fecal oral? Esa es otra de las dudas que han surgido bastante. Estos virus utilizan un receptor que es el AC2, es la enzima convertida de angiotensina 2, para entrar a las células, y este receptor se expresa en nuestro cuerpo, o sea, lo podemos encontrar en el cuerpo, en los pulmones, pero también en el intestino. Entonces, hay varios reportes en los que se detecta genoma del virus, esto quiere decir que estaríamos detectando el RNA viral, que es el material genético del virus, en las heces de pacientes infectados. Esto no necesariamente sugiere que hay virus infeccioso. Por ahí, hace una semana se reportó que se pudo aislar virus infeccioso de las heces de un paciente. Entonces, hasta ahorita casos de transmisión fecal oral no hay reportados. Como en cualquier infección, pues lo que se sugiere al manejo de alimentos, pues es cocinarlos bien. Si nosotros cocinamos bien los alimentos, pues básicamente lo que vamos a hacer es cocinar al virus también, y no nos vamos a infectar. Entonces, por lo menos hasta ahorita no hay casos de transmisión fecal oral, y pues yo esperaría que no empiecen a aparecer, ¿no? Hay que tener cuidado nada más con las medidas higiénicas. Y bueno, demostrar que la transmisión es fecal oral tampoco va a ser muy sencillo, ¿no? Porque es una infección respiratoria muy contagiosa. Entonces, siempre la primera vía de infección o de contagio que se va a manejar como sospechosa, pues va a ser a través de secreciones respiratorias, ¿no? No es tan sencillo demostrar transmisión fecal oral, pero bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento, ¿no? Si hay partículas virales en las heces. Buenos días. Edgar Gómez dice, ¿eso quiere decir que también las muertes dentro de este esquema modelo sentinela es mayor el número de muertes? ¿Eso es correcto? No en teoría. O sea, lo que las autoridades de salud manejan es que todas las muertes por neumonía se tienen que diagnosticar, ¿no? Entonces, las muertes relacionadas con este SARS-CoV-2 o muertes por COVID-19, pues deberían estar todas reportadas. Entonces, es importante tener claro cómo funciona el modelo, ¿no? Una cosa es nosotros tener un estimado del número de casos positivos y otra cosa es lo que se hace con las personas que fallecen de la infección. Entonces, cuando hay una neumonía que termina en muerte del paciente, pues se tiene que determinar cuál fue el agente causal, ¿no? Entonces, esas muestras sí se van a diagnóstico y según lo que han dicho las autoridades de salud, todos los muertos son los que hay, ¿no? No hay una subestimación en el caso de las personas que fallecen de COVID-19, ¿no? Entonces, pues esa sería la respuesta, ¿no? No es mayor el número de muertes. También, pues apenas ayer empezaron a explicar bien el modelo. Entonces, pues esperaríamos que hoy en la conferencia de salud dieran algunos datos más sobre el modelo y pudiéramos entender mejor cómo es que lo están implementando y a lo mejor este tipo de preguntas se pueden resolver de una manera más precisa. Pero hasta ahorita lo que han dicho es que todas las muertes contabilizadas son totales, ¿no? O sea, no es un estimado del 10%. Bueno, acá tienen una duda. Estela tiene una persona con 14 días en el hospital, terapia intensiva. Si no hay medicamentos o cura, ¿se podrá curar? Ya hablan de afectaciones a los riñones. Bueno, eso va a depender mucho del paciente. Aquí sí es algo bien importante, ¿no? Los tratamientos que se aplican no son específicos contra el virus. Muchos de los tratamientos lo que pretenden es, pues, mantener al paciente en las mejores condiciones. Y, pues, si se va a curar o no es algo que se va a tener que ir viendo con la evolución del paciente, ¿no? Y, pues, estas situaciones son las que lamentamos muchísimo. Las afectaciones en los riñones pueden ocurrir, sobre todo cuando hay procesos inflamatorios muy fuertes en el cuerpo. Entonces, pues, para eso los médicos tienen esquemas de tratamiento, la ventilación asistida. Y, pues, básicamente hay que esperar. No hay todavía datos de si un paciente está en terapia intensiva 10 días, 15 días, 20 días. Hay todo tipo de casos. Entonces, pues, aquí no hay una respuesta definitiva. Lo que hay que hacer es esperar, básicamente, ¿no? Y, en el caso de los riñones, pues, también hay que hacer, pues, la vigilancia, los médicos, esos son los que tendrían que llevar a cabo eso. Pero vigilancia del funcionamiento renal, del funcionamiento hepático, pues, para prever cualquier tipo de complicación asociada. William Rodríguez pregunta, si estamos esperando que el mundo se proteja por inmunidad de rebaño, ¿cuánto tiempo puede llegar a tardar? Y si se espera una nueva ola de contagios en invierno. Bueno, aquí el asunto es que, pues, no podemos esperar que todo el mundo se proteja por inmunidad de rebaño. Eso es lo que ocurre generalmente cuando hay brotes tan explosivos, ¿no? Se infecta mucha gente, mucha gente desarrolla anticuerpos contra el virus. Y eso, en teoría, sería como una vacunación natural, ¿no? O sea, si ustedes piensan cómo funciona una vacuna, pues, la idea de la vacuna es proteger a la población, que la población genere anticuerpos contra la gente en esa vacuna y que de esa manera el virus o bacteria que está en la vacuna no pueda provocar brotes en la población porque la mayoría está protegida. Ese es a lo que se refieren con inmunidad de rebaño. Aquí, si esperáramos que todo el mundo se infecte, pues, va a tardar su tiempo, ¿no? No va a ser algo que va a ocurrir en tres semanas, cuatro semanas. Las olas de contagio, pues, no necesariamente van a ocurrir en invierno y eso también es importante. Este virus no se comporta como una diarrea, como una infección respiratoria invernal porque, bueno, ahorita en muchos países ya estamos entrando en la primavera y estamos a la mitad del brote, ¿no? Entonces, pues, lo que podríamos esperar son olas de contagio esporádicas, que es algo que ya se ha… Bueno, ya hay hipótesis en China al respecto. De hecho, pues, en Wuhan ya levantaron, pues, todo este cerco epidemiológico, pero eso no implica que no pueda haber otros brotes, ¿no? Pueden llegar viajeros infectados e infectar población que no se infectara durante esta primera oleada. Lo único que sí es importante es que cada oleada de brote o de contagios, pues, va a ser menor que la primera. O sea, la primera siempre es la más fuerte y a partir de eso cualquier brote subsecuente va a ser de una menor intensidad y mucho más sencillo de controlar. No va a haber tantos casos graves en hospitales, sino que, pues, va a ser un poco más sencillo controlar ese tipo de eventos. Una Lilia Campos, ¿está bien lo que dicen de las gargaras de bicarbonato de sodio con limón? No, aquí hay algo que es bien importante que tengan claro, ¿no? Una vez que el virus entra a su organismo, digamos que alguien les escupió cuando estaban platicando en la tiendita de abarrotes de la esquina, ¿no? Y entonces el virus va a entrar en las gotitas de saliva hacia su mucosa respiratoria y generalmente la primera o el primer sitio donde el virus se va a replicar es en la garganta, ¿no? Entonces, una vez que el virus entra a las células de su garganta, el virus empieza a multiplicar en esas células. El bicarbonato de sodio no va a hacer nada con el virus que está dentro de sus células. Básicamente, pues, lo que va a hacer es desgastar sus mucosas y por eso es bien importante no seguir todas estas estrategias. Entonces, si ustedes lastiman su mucosa haciendo gárgaras con sal, con bicarbonato, con limón, lo que pueden provocar es que el virus tenga una mayor facilidad para replicarse. En la garganta, el moco que ustedes tienen en la garganta de manera común, básicamente lo que hace es detener a los virus. El moco pega el virus en el moco y evita que se infecten otras células. Básicamente, es como una de las primeras barreras que tiene su cuerpo para defenderse. Entonces, si ustedes eliminan ese moco haciendo gárgaras, pues, tallándose con yodo, no sé, hay un montón de mensajes circulando, lo que hacen es eliminar las defensas naturales de su organismo y podría empeorar la infección. Entonces, yo siempre con este tipo de cuestiones lo que sugiero es que no se hagan tratamientos caseros de gárgaras, de, pues, gárgaras sobre todo, ¿no? Por ahí también hay otras cosas con test muy raras, pero no lo hagan. Vayan al médico si tienen alguna manifestación grave de la infección, la tos, la dificultad para respirar. En ese momento es cuando hay que ir al médico. De otra manera, tomen muchos líquidos, descansen, manténganse en su casa lo más aislados posible y dejen que su cuerpo haga su trabajo. El sistema inmune es una cosa padrísima y los defiende, pues, de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, dejen que su cuerpo actúe, no necesita ayuda, coman bien, eso es bien importante para que el sistema inmune funcione bien, una buena alimentación y listo, ¿no? Entonces, traten de evitar todos estos tratamientos alternativos, como bicarbonato con limón. Acá preguntan, buenos días, doctor, gracias por sus valiosas aportaciones respecto a los alimentos preparados que se compran para llevar. ¿Sería una medida apropiada calentar los alimentos en un horno eléctrico para evitar posibilidades de contagio? Si alguien respiró sobre el alimento. Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo ahorita, terminando la conferencia, tengo hambre, pues, voy a bajar a comprar un caldo, suponiendo que no tenga nada en el refri, ¿no? Y voy y compro algo en el restaurante que tengo aquí enfrente y regreso con mi paquete de comida. Una de las cosas que se sugieren en los restaurantes y que es importante que el personal que prepara alimentos lleve a cabo es el uso de cubrebocas para evitar escupirle en la comida justamente como se menciona y el uso de guantes, ¿no? O sea, entonces, las medidas de cuidado en los alimentos a la hora de preparar alimentos son muy importantes. Yo lo que haría con ese paquete que fui a comprar sería desinfectar el paquete, o sea, tratar de pasarle ahí una toallita de cloro o un poquito de alcohol, nada más para evitar cualquier virus que hubiera quedado en la superficie, pero tampoco es necesario volvernos locos con la comida y calentarla 25 veces y hervirla 10 horas, ¿no? O sea, eso es, el virus es muy sensible al calor. Entonces, si lo calentamos, pues, porque nos gusta la comida caliente, es más que suficiente. No se van a contagiar por comer algo donde, digo, a menos que la persona estornudara en su comida, pero independientemente que tuviera coronavirus o no, yo no me comería algo donde alguien estornudó, ¿no? Entonces, no es tan terrible. Entonces, sí está bien que tengan algunas medidas de precaución con los paquetes, pero tampoco hay que enloquecer con eso. Linlu, vivo en Estados Unidos y el uso de mascarillas no lo difundieron a tiempo e incluso dijeron que no era esencial. Ahora comenzaron a decir que es esencial salir con mascarilla ya que el virus se queda activo en el ambiente hasta por dos horas. Tengo curiosidad de saber cuál es la información que están dando en México. Todos los países están dando información distinta. Hasta ahorita no hay ningún estudio publicado como tal, estudio con bases científicas, que demuestre que usar el cubrebocas aplana las curvas de contagio. Lo que hacen en Estados Unidos es sugerir que todos lo usen para evitar contagios de pacientes asintomáticos, que de nuevo, hay pacientes que tienen infecciones leves y lo que sabemos también es que hay pacientes que pueden contagiar antes de empezar el cuadro clínico y también hay una proporción de los pacientes infectados que no desarrollan ningún síntoma. Y esto de no desarrollar ningún síntoma hay que tomarlo con un poco de cuidado porque para mucha gente a lo mejor estornudar no es un síntoma porque no lo hacen de manera constante, pero a lo mejor esa es la manifestación de la enfermedad. Entonces, en teoría esas personas podrían contagiar unos días antes de tener cualquier manifestación y por eso se sugiere el uso de cubrebocas. Finalmente hay personas que no pueden dejar de salir a la calle. Tienen que trabajar, tienen que ir al mercado. Entonces, el uso de cubrebocas se sugiere para evitar contagiar a otros y puede sugerirse para toda la población. O sea, esto es algo que es importante mencionar, ¿no? Si las autoridades de salud en su país les dicen, usen cubrebocas, úsenlo todos. O sea, esa es la indicación de salud. Entonces, lo que nosotros como población tenemos que hacer es seguir las indicaciones que nos dan nuestras autoridades de salud. Aquí en México, la indicación es no es necesario el uso de cubrebocas, pero la sana distancia es muy importante. Es muy importante que la gente que se pueda quedar en su casa se quede en su casa y pues seguir todas las medidas de higiene básicas, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones que nos dieron y esas son las indicaciones que nos toca seguir como población general. Entonces, para evitar cualquier confusión de por qué a mí sí, y por qué a mí no, yo creo que lo más importante es seguir las indicaciones. Si a ustedes en Estados Unidos les dijeron, usen la mascarilla cuando salgan, usen la mascarilla cuando salgan. Esa es la indicación de sus autoridades de salud y alguna razón deben tener para hacer esa sugerencia. Entonces, háganlo. Aquí en México no se sugiere, pero si la gente está en contacto con alguien enfermo o tiene síntomas, use la mascarilla. Eso sí está sugerido desde el principio. Y si les hace sentir más tranquilos llevar la mascarilla, póngansela, pero póngansela bien. Nada más. O sea, el único asunto con las mascarillas es, úsenlas correctamente. Hay un montón de videos en Facebook, en YouTube y en Instagram, incluso, donde les pueden enseñar cómo se pone la mascarilla. Entonces, solo eso. Úsenla correctamente y no van a tener ningún problema. Y de nuevo, sigan las instrucciones de sus autoridades de salud. Acá duda. Si metemos alimentos, verduras, hierbas, espinacas, hierbabuenas sin lavar el refrigerador, ¿se infecta todo lo demás del refrigerador? Perdón por las preguntas. Nunca pidas perdón por tus preguntas. Todas las preguntas son súper válidas. Pero es vida cotidiana. Sí. Yo generalmente lavo las verduras antes de meterlas al refrigerador con o sin COVID. Y eso es porque uno nunca sabe con qué regaron las verduras. Y a mí, más que el COVID, en las verduras me preocupan las infecciones gastrointestinales. No quisiera tener un cuadro gastrointestinal por comer cilantro que no está bien desinfectado. Entonces, yo creo que ese hecho de meter alimentos sin lavar al refrigerador no es tan higiénico. Entonces, además, la verdura que no está lavada se echa a perder muchísimo más rápido, aunque esté en el refrigerador, que cuando la lavamos bien. Entonces, sí es bueno lavarlo todo, no solo por el COVID, sino por otras infecciones, bacterias que pudieran tener las verduras. Entonces, parásitos también son bastante comunes, amibas. Y no quieren tener una amibiasis. Es una cosa espantosa. Entonces, laven todo nada más y mantengan esa higiene en los alimentos. Es súper importante. Fernanda Cáceres pregunta, ¿se puede contraer COVID-19 dos veces? No sabemos, ¿no? Eso es algo importante de aclarar. Cada vez hay más información sobre personas que ya se habían curado, y voy a poner las comillas ahí, y volvieron a tener síntomas. Y eso es... puede ser por dos razones, básicamente. Estos coronavirus se ha visto que pueden establecer algo que denominamos persistencia, ¿no? O sea, por algún tiempo, sobre todo en animales. Entonces, la persistencia se refiere a que el virus no se elimina por completo del cuerpo, se queda por ahí escondido, digamos, en alguna célula, y de repente se vuelve a multiplicar y vuelve a producir un cuadro infeccioso. Esto no es algo que ocurra una y otra y otra y otra y otra vez, y no en todos los pacientes. En la mayoría de los pacientes, las infecciones son agudas. ¿Qué quiere decir esto? Que te enfermas, tienes los síntomas, tu cuerpo hace o monta toda una respuesta inmunológica que elimina el virus y listo, ¿no? Estás curado de la infección. Si esa infección respiratoria aguda produce anticuerpos, pues, básicamente no te podrías volver a infectar. Es una vacuna natural, se los había mencionado antes, ¿no? O sea, es... Con muchas infecciones virales, esto es bastante común, ¿no? Te infectas una vez y no vuelves a tener infección. Los pocos casos que han reportado de este hecho de se volvió a infectar, pues, no sabemos si se volvió a infectar o es solo un fenómeno de persistencia. Otra cosa que podría hacer es que las pruebas que se usan para detectar el coronavirus no tengan la sensibilidad suficiente para detectar poquito virus. Entonces, imagínate que te enfermas, tienes el cuadro, das positivo a las pruebas cada vez que te hacen una prueba y de repente tus pruebas dan negativas y te dicen, bueno, ya no tienes coronavirus. Ya no tienes niveles detectables de coronavirus, que no necesariamente implica que ya no tengas. Entonces, pues, a lo mejor tú dices, ya me curé, sales, haces tu vida normal y de repente otra vez tienes el cuadro. Y eso puede ser por la sensibilidad de la prueba también, porque en realidad no hubieran detectado pequeñísimas cantidades de virus que hubieran quedado en el organismo. Entonces, las teorías apuntan más a eso que les estoy explicando, ¿no? No una reinfección, sino una persistencia. Y eventualmente estas persistencias, sobre todo para este tipo de virus, se eliminan. Entonces, tampoco creo que sea algo de lo que nos debamos preocupar muchísimo de si nos vamos a reinfectar o no. O sea, lo más seguro es que no una vez que tengas el cuadro. Entonces, pues, parece que no se puede contraer dos veces. Nuria, muchas gracias. Elisa Montes, ¿existen pruebas para saber si alguien después de recuperarse ya es inmune a este virus en específico? Sí, pruebas de anticuerpos. O sea, para tú saber si una persona es inmune, lo que tienes que medir son los anticuerpos que se produjeron contra el virus después de la infección. Aquí hay, pues, a lo mejor me voy a meter en un asunto un poco técnico, pero para que tengan idea de cómo funciona, ¿no? Dentro de la respuesta inmune de una persona se van a producir dos tipos de anticuerpos. Los primeros anticuerpos que se producen son unos anticuerpos que se llaman IgM. Estas IgM, digamos que son las primeras que empiezan a aparecer cuando la persona se empieza a curar de la infección. Y después vamos a tener unas inmunoglobulinas o anticuerpos que se llaman IgGs, que son ya las más duraderas a lo largo del tiempo. Y de hecho, duran algunos meses elevadas. En el caso del coronavirus no sabemos cuánto, pero pueden durar hasta algunos meses elevadas después de que se padece una infección. Entonces, lo que detectarían las pruebas serían IgGs, que sería lo más adecuado. Y ustedes podrían saber así si su cuerpo desarrolló anticuerpos contra el virus. Y eso les hablaría de una inmunidad, ¿no? O sea, ahí es donde ustedes podrían decir si tengo inmunidad contra el coronavirus, ya no tengo posibilidades de volverme a infectar, ¿no? Entonces, son las pruebas que se tendrían que hacer. Apenas se están desarrollando algunas de estas pruebas. Las famosas pruebas rápidas que se han mencionado tantas veces son pruebas que buscan anticuerpos. Y por eso, pues, les podría yo decir que no sirven para diagnosticar. Porque las pruebas de diagnóstico buscan el genoma del virus. Eso quiere decir que el virus está en su organismo. Cuando ustedes tienen anticuerpos, lo más probable es que ya no haya virus. Porque ya tienen una respuesta inmunológica contra el virus. Entonces, una prueba rápida les puede decir ah, tú estuviste infectado, ¿no? O sea, en algún momento estuviste infectado y ahorita tienes anticuerpos contra el virus. Entonces, esas pruebas rápidas, que son unas tiritas como pruebas de embarazo, generalmente detectan anticuerpos. Hay otras pruebas rápidas. Si ahorita sale la pregunta, la contestamos sin ningún problema, ¿no? Pero las de anticuerpos les dicen que estuvieron infectadas. Entonces, sí, sí existen las pruebas y sí se van a poder realizar en algún momento. José Eduardo Mora, 3. Y es posible saber si este virus es el mismo que el de 2003, pero con algunas mutaciones que lo hacen diferente. No creo que sea el mismo, porque lo sabemos. Porque sí se puede saber. Lo que hacemos aquí los virólogos cuando estudiamos un virus, generalmente es analizar la secuencia del genoma, ¿no? Si todos vieron Parque Jurásico, por ejemplo, se pueden acordar de toda esa primera parte de la película en la que había un DNA que hablaba y había un montón de letras A, C, G, T, ¿no? Que se acomodan. Ese es el código genético, digamoslo así. Entonces, nosotros podemos leer el genoma de los virus. Y cuando hacemos esta secuenciación del genoma del virus, lo que podemos hacer es darnos cuenta de justamente si hay mutaciones en ese genoma o si hay regiones completas que son distintas. Este SARS-CoV-2 sí se parece un poco al original porque son, digamos, parientes, ¿no? O sea, es como todos en tu familia tienen ojos verdes, pues estos virus también tienen cosas comunes entre ellos. Pero hay regiones del genoma del virus que son distintas al SARS original. Entonces, pues eso nos comprueba que no son el mismo virus. Sí es un virus distinto. Y bueno, ¿no? O sea, esto es lo que sabemos hasta ahora de este virus. Muchas gracias, Eva. ¿El virus se destruye con el calor? Sí, ¿no? O sea, imagínense que siempre ese es un gran ejemplo que me gusta usar. Los virus son como un huevo kinder de estos que tienen la sorpresa dentro, ¿no? La sorpresa sería el material genético del virus. Esa sorpresa está metida en un huevo de plástico. Y con el caso del huevo kinder, que en los virus es una cápside que está hecha de proteína. Y después el huevo kinder está rodeado de chocolate. Ese chocolate es grasa, ¿no? Entonces, este coronavirus también tiene una capa de grasa. Si ustedes se ponen el huevo kinder en la mano y lo detienen, el calor de su mano va a derretir esa grasa. Entonces, lo mismo va a ocurrir con el coronavirus, ¿no? El calor destruye al virus porque derrite las grasas, básicamente. Entonces, sí. Duda, ¿existen coronavirus en insectos? No tengo la más remota idea. La mayoría de los coronavirus infectan mamíferos, aves. No sé si por ahí reptiles, pero creo que no. Entonces, no sé, pero lo puedo investigar. Ahorita me pongo a revisar si hay alguno y se los digo en la tarde, aunque yo pensaría que no. Pero bueno, ¿no? O sea, no lo puedo asegurar en este momento. Déjenme revisar la información que hay publicada. Amalia, hola. He leído muchos consejos acerca de cómo fortalecer nuestro sistema respiratorio para evitar tener complicaciones en el caso de contagio de coronavirus. Tomar equinacea, vitamina D, tomar jugo de limón, mezcal. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Muchas gracias. El mezcal siempre es recomendable, pero no para fortalecer el sistema inmune. La cuestión aquí es tener siempre en cuenta que nuestro sistema inmune funciona bien cuando comemos bien y descansamos bien. Comer y dormir adecuadamente, no en exceso, es lo que mantiene nuestro sistema inmune funcionando de manera óptima y también hacer ejercicio. De todos estos compuestos que están mencionando, la vitamina D la puedes adquirir del alimento, pero si en tu alimentación no hay suficiente vitamina D, puedes consumir algún suplemento. Las vitaminas funcionan en la medida en la que ustedes las consumen. Hay que procurar que nuestra alimentación sea balanceada para que cubra todo el espectro de vitaminas que tenemos que consumir y de no ser así, se pueden consumir suplementos. El jugo de limón tiene vitamina C. Entonces, ahí es nuestra fuente de vitamina C. El limón, el chile, la naranja. Tomar bombas de redoxón y esto que hace la gente cuando está enferma no tiene ningún sentido, porque el cuerpo solo absorbe lo que necesita y eso es algo que es bien importante que tengan claro. O sea, su cuerpo va a asimilar los nutrientes que necesita para poder funcionar adecuadamente. Todo lo demás lo va a desechar. Entonces, mucha gente que toma vitaminas diario y que se sienten mejor, en realidad lo único que están haciendo es saturar a su cuerpo de vitamina, su cuerpo va a tomar las que necesite y todas las demás se van a secretar en la orina. Entonces, si ustedes consumen vitaminas muy caras, pues están haciendo una pipí muy cara. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. Eso es lo que va a mantener su sistema inmune funcionando adecuadamente y la infección depende de ese sistema inmune, no tanto de que su aparato respiratorio funcione adecuadamente. Ustedes pueden hacer ejercicios para aumentar capacidad pulmonar, hay ejercicios de respiración que usa mucho la gente que medita, por ejemplo, que sí puede aumentar la capacidad pulmonar, como cuando nadamos, también la gente que nada, pues tiene pulmones que pueden meter más aire, digámoslo así, pero pues eso es para tener una condición física envidiable, no tanto para que no se infecten, ¿no? Entonces, solo es eso, coman bien la equinacea, no tengo idea qué hace, pero pues seguramente si tiene vitaminas, las vamos a asimilar, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. ¿Puede ser transmitido por mosquitos? No. Para que un virus pueda ser transmitido por un mosquito, el virus se tiene que multiplicar adentro del mosquito, ¿no? Entonces, en el caso de virus como el dengue o como el zika, cuando el mosquito come sangre, o sea, eso es algo que está dentro del ciclo de los mosquitos de las hembras en particular, y si la persona de la que comió ese mosquito está infectada con dengue o zika, el virus va a entrar al mosquito, se va a multiplicar en el intestino del mosquito, y luego va a llegar a las glándulas salivales, ¿no? Que básicamente estarían en la cabeza del mosquito. Y ahí, cada vez que el mosquito pique, pues en la saliva estaría sacando virus. Entonces, sí es importante que para que un virus sea transmitido por un vector, el virus se multiplique dentro del vector. Este no, ¿no? Y además, algo que hemos visto es que la cantidad de virus que hay en la sangre, pues casi no es detectable. Esto se llama viremia, ¿no? Entonces, cuando el virus circula en nuestro torrente circulatorio, se llama viremia. Y las viremias para este SARS-CoV-2 durante el COVID no son muy altas. Entonces, la mayor cantidad de virus está en vías respiratorias. Entonces, no habría mucha manera de que este virus fuera transmitido por mosquitos. Ana Ceballos. Pero si hay una subestimación de los casos de infectados por el modelo sentinela, que es normal con otros países, ¿sería bien pensar que también se tiene subestimado el número de muertos? No. Era lo que les decía, ¿no? Subestimaciones o sobreestimaciones siempre puede haber con un modelo epidemiológico. O sea, esto no es algo que sea raro. Por ejemplo, si yo empiezo a muestrear mucha gente y a diagnosticar más gente que la que está dentro de mi 10% de muestreo, voy a tener un mayor número de casos. Entonces, podría estar sobreestimando esos casos. Si muestreo menos, pues puedo tener una subestimación. Ahí la cuestión es, pues, todas las correcciones que se hacen estadísticas para ajustar el modelo y que las estimaciones sean adecuadas. En el caso de los muertos, no se consideran, hasta donde han mencionado las autoridades de salud, dentro de este 10%. O sea, no crean que si alguien se muere, van a contar 10 muertos y van a muestrear a uno de los 10. O sea, todas las personas que mueren de una infección respiratoria aguda grave y como neumonía, tienen que ser diagnosticadas para el COVID-19, hasta donde han dicho. Entonces, la subestimación en el número de muertos, pues, hasta donde sabemos, no existe. O si existiera, no se debe al modelo Sentinela como tal, sino a lo mejor alguna otra causa. Por ejemplo, si una persona está grave y mandan a analizar las muestras y fallece antes y el certificado de defunción se emite antes de tener un resultado de la prueba, pues, va a ser uno que a lo mejor es COVID positivo, pero en el acta de defunción va a aparecer otra causa de muerte, ¿no? Entonces, eso puede ser por muchas causas. Y, pues, ahorita no se subestiman por el modelo per se. Entonces, eso es algo que tienen que tener todos bien claro. Odette, ¿qué me puedes decir de fumar? ¿Eres más propenso a contagiarse? Sí, lo que se ha visto en el caso de los fumadores es que, al igual que las personas que tienen hipertensión, pueden tener más receptores para el virus en los pulmones y, por lo tanto, podrían tender a desarrollar una infección grave. Hasta ahorita, las comorbilidades más frecuentes en el caso de los pacientes que desarrollan un cuadro grave es la diabetes, la obesidad y la hipertensión y ya después viene el tabaquismo, ¿no? Entonces, pues, siempre, si alguien fuma, hay que tener cuidado con eso. Philip dice, dando seguimiento a mi duda anterior, se sugiere que el SARS-CoV-2 tiene neurotropismo con prevalencia al vulvo rarquídeo. Se sabe que en este sitio se encuentran los impulsos respiratorios. ¿Qué posibilidad hay que en un caso grave no responda, aunque se entube, porque sería un problema respiratorio de derivar del sistema nervioso central? Pues, hasta ahorita no se ha demostrado esto. La mayoría de los problemas a nivel respiratorio y eso es algo que sabemos después de que, pues, hemos visto un montón de estudios que se han hecho en pacientes con la neumonía por COVID. Es que lo que produce la falla respiratoria es la respuesta inmunológica en el paciente, ¿no? Cuando una persona tiene una infección en los pulmones, el cuerpo, o una infección en general, el cuerpo lo primero que hace es producir unas moléculas que se llaman citocinas que producen inflamación, ¿no? Entonces, la inflamación es el proceso básico que usa el cuerpo para controlar las infecciones. En el caso de estas neumonías por coronavirus, parece que la inflamación es demasiada, ¿no? Entonces, se produce algo que los inmunólogos denominan tormenta de citocinas y estas citocinas lo que harían sería provocar más, 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 más inflamación. Cuando hay inflamación hay daño, ¿no? O sea, llegan células del sistema inmune a ese lugar donde hay inflamación y empiezan a destruir células infectadas, por ejemplo. Entonces, parece que los problemas respiratorios o estos choques respiratorios se deben al proceso inflamatorio más que a un problema de sistema nervioso central. No podría decirte que tu teoría es algo que no fuera factible, porque podría ser, pero de nuevo, ahorita el problema es que no se están haciendo autopsias en todos los pacientes. Entonces, si quisiéramos buscar el virus en el cerebro, en el vulvo raquido de los pacientes infectados, pues no podríamos porque no están haciendo autopsias, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Entonces, pues esto lo vamos a ir sabiendo con el tiempo. Podría ser, pero te digo, la mayoría de los casos reportados asocian la falla respiratoria a un proceso inflamatorio en el pulmón. Buenos días. Tengo duda. ¿Después de la cuarentena que implementó el gobierno ya podemos salir de casa? Pues eso lo va a decir el gobierno. Bueno, básicamente las autoridades de salud nos van a decir cuándo podemos relajar un poco las medidas de aislamiento social, que es una de las medidas que estamos tomando actualmente. Seguramente para el momento en el que digan ya se puede relajar, pues vas a poder salir de casa, ¿no? O sea, y de nuevo, ahorita se sugiere salir lo menos posible, seguimos en fase 2 del brote, entonces pues hay que limitarlo, pero yo conozco mucha gente que se desespera mucho de estar adentro de su casa, entonces pues lo que pueden hacer a lo mejor es salir y dar una vuelta a la manzana, no sé, digo, hay cosas que pueden hacer mientras eviten el contacto con otras personas, ¿no? Entonces no es como que te salgas a caminar a la calle, saludes a la vecina y te pongas a platicar con ella, porque pues ese es un foco de contagio. Entonces, pues sí, puedes dar una vuelta y regresar y no hay problema, ¿no? Si tienes jardín, pues qué bueno, y si no, pues habría que buscar de alguna manera, pero mientras, el distanciamiento social es el punto básico y el gobierno es el que decide cuándo se termina ese distanciamiento social. Gracias por contestarme. No, no hay de qué, pues para eso estamos. Qué bueno que les está gustando toda esta dinámica. En cuanto al uso in vitro de ivermectina, sé que se ha probado también con virus como el Zika y el dengue con base en esas observaciones, ¿cuáles consideran que sea el probable resultado en vivo con este nuevo virus? Bueno, fármacos hay muchos en prueba. O sea, eso es algo que es importante tener claro, ¿no? Todos estos fármacos que no son específicos contra el virus, lo más probable es que estén afectando algún proceso de la célula. Por ejemplo, ayer Paloma les mencionaba sobre la hidroxicloroquina, que puede bloquear mecanismos con los que la célula come, ¿no? O sea, para decirlo de manera muy coloquial. Si ustedes usan un fármaco para tratar una infección que tenga efectos sobre sus propias células, lo más probable es que sea súper tóxico. Y pues les va a producir daño, no es algo que solo le va a producir daño a las células infectadas, también a sus células normales, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que cualquier fármaco sea recetado por un médico, sobre todo estos fármacos antiparasitarios como la ivermectina, la hidroxicloroquina, porque pueden ser súper tóxicos. Entonces, por ahí hubo noticias de mucha gente que salió a comprar hidroxicloroquina, que además se usa para tratar pacientes con enfermedades autoinmunes, y se intoxicó. Pues sí, es obvio. O sea, esto es algo que la gente tiene que tener muy, muy consciente. Sobre los mecanismos, pues los iremos viendo conforme vayan apareciendo los estudios. Podría ser que resulte, podría ser que no. Por ejemplo, con la hidroxicloroquina, se probó con Zika y funcionaba, se probó con chikungunya in vitro, y para los estudios in vitro inhibía la replicación viral, pero cuando se la pusieron a ratones, resultó que era peor para los ratones y la infección era más fuerte. Entonces, hay que manejar todos estos datos con mucho cuidado hasta que tengamos estudios que nos digan, este fármaco sí funciona, este fármaco no funciona. Entonces, muchísimo cuidado. Creo que no se me ha pasado ninguna pregunta. Es verdad que el virus es inmune a cierto nivel de pH. Pues, el virus funcionaría pH neutro, por ejemplo. O sea, si piensas, si estoy entendiendo un poco tu pregunta, obviamente pH es muy básico, son muy ácidos, podrían afectar la estructura del virus, pero pH neutro, que es el pH de nuestro cuerpo, el virus puede hacer lo que quiera hacer, ¿no? O sea, se replica, pues, está multiplicándose en el organismo. Entonces, pues, hay niveles de pH a los que la replicación viral es permisiva y hay otros a los que seguramente no, pero pues no va a pasar en nuestro cuerpo. Bueno, no es como que tengamos pH. Bueno, ha sido en el estómago, pero nada más, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento para encontrar una vacuna? ¿Cómo localizan un punto débil del virus y cuáles? En realidad, aquí, para la vacuna, lo que se hace es buscar un componente del virus que despierte una respuesta inmune muy buena, ¿no? La vacuna no va dirigida a atacar el virus o a buscar un punto débil en el virus, sino a buscar ese componente del virus que nos puede ayudar a montar una respuesta inmune y que esa respuesta inmune que es de nuestro organismo ataque al virus y evite que infecte. Entonces, hasta donde sabemos ahorita, el punto más, el punto débil, si lo quieres ver así, del virus o el componente viral que produce la mayor cantidad de anticuerpos en el organismo, que estimula la producción de mayor cantidad de anticuerpos, es una proteína que está en la superficie del virus, que es una proteína que se llama proteína S o es la proteína de espícula. Esa proteína es la que el virus usa para pegarse a la célula. Entonces, si nosotros generamos anticuerpos contra esa proteína y el virus se va a pegar a nuestra célula, el anticuerpo se va a pegar al virus y va a evitar que se pegue a la célula, básicamente. Entonces, evitaría la infección. Ese es el mecanismo básico para hacer búsqueda de vacunas. Espero haber explicado bien. Vamos a la última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. Algunos grupos han realizado proyecciones acerca de la duración del periodo de cuarentena en diferentes países. Proponen el caso de México la cuarta semana de julio como la última semana de cuarentena en escenario grave. Tomando en cuenta la aparente necesidad de gran parte de la población, ¿consideras este escenario acertado o tienes una opinión diferente? Bueno, las autoridades de salud han dicho que el pico del brote viene como a mitad de mayo. Eso es lo que se ha dicho por parte del subsecretario. Lo que es bien importante es que la gente siga las indicaciones porque eso va a permitir no tanto acortar el periodo de cuarentena sino evitar que los hospitales se saturen. Estas predicciones pues supongo que las hacen con base en toda la población que se va a infectar pero pueden cambiar, ¿no? O sea, sí pueden ser más o pueden ser menos dependiendo de cómo se vaya comportando el brote. Entonces, pues es importante ir dándole seguimiento al brote por lo menos aquí en México, ¿no? Obviamente puede haber ahorita restricciones en la Ciudad de México y hay durar más aquí en la Ciudad de México y a lo mejor en otros estados no, dependerá de qué tanto crezca el brote en algunas ciudades. Entonces, siempre hay que ir bueno, hay que estar pendientes y ir viendo cómo va transcurriendo este brote, ¿no? Entonces, bueno quedaron todavía bastantes preguntas pero podemos contestarlas en la tarde es a las 5 la siguiente sesión y pues muchas gracias a todos por conectarse yo creo que todas sus dudas son válidas y de nuevo cualquier duda que tengan pues pónganla en el chat y vamos a tratar de responderlas si no alcanzamos en la tarde pues yo les voy respondiendo directamente por mensaje conforme vaya respondiendo las preguntas que no llegué a responder en la tarde entonces, pues muchas gracias a todos ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes.